Vamos a colocarnos en una posición cómoda, procurando mantener la espalda recta. Te va a mostrar respiraciones profundas reteniendo el aire unos segundos antes de expulsarlo. Vamos a reconectarnos con la Madre Tierra visualizando unas raíces profundas que penetran en el corazón de la Madre Tierra, anclándose a este amor profundo e incondicional que nos proporciona nuestra Madre. A través de estas raíces vamos a reequilibrar y a nutrir nuestro cuerpo físico. Sentimos el latir del corazón de nuestra Madre en la planta de nuestros pies. Nos relaja, nos tranquiliza, nos calma. Este latir continúa rodeando los dedos y por el empeine hasta el tobillo, deshaciendo cualquier bloqueo, incomodidad o malestar que tuviésemos en esta zona. Este pulso estelatir continúa su ascenso por la pantorrilla, relajando la musculatura y abriendo las células al abrazo de esta nutrición de amor que la Madre nos ofrece. A la altura de las rodillas el latir se hace más profundo para desatascar el malestar, la incomodidad, el dolor, la pesadez que esta zona tan castigada por el camino de nuestro día a día requiere. Un abrazo más profundo, más fortalecedor, que permite que la rodilla se revitalice. El latir continúa subiendo por el muslo, relajando la musculatura, nutriendo y calmando, relajando y tenemos una sensación agradable, placentera, que permite que en este instante nuestras piernas descansen relajadas, calmadas y nutridas. Este latir que masajea calentando y calmando todo nuestro cuerpo continúa su ascenso por la columna vertebral, separando las vértebras y permitiendo su oxigenación. El amor recorre así la columna vertebral, transmitiendo una relajación que nos lleva a la calma, a la tranquilidad, al desbloqueo de nuestras preocupaciones, sensaciones y malestares. A la altura de las cervicales el latir se hace más fuerte, permitiendo un masaje más profundo en esta zona tan castigada, soltando responsabilidades que recogemos de nuestro entorno y que no nos pertenecen. Sentimos este masajeo, este latir del corazón de nuestra Madre Tierra. Continúa descendiendo por los brazos hacia nuestras palmas de las manos, donde sentimos el calor de esta fuerza, de este amor que nutre, que sana. Sentimos como las burbujas que calientan las palmas de nuestras manos, unen nuestro corazón a la Madre, creciendo alrededor nuestro, un corazón que abraza la zona central de nuestro cuerpo, donde están ubicados nuestros órganos centrales. Metidos en esta burbuja de amor, sentimos el latir y observamos como todos los órganos vitales de nuestro cuerpo van soltando el malestar, la discordia, la incomodidad, el dolor y se abren a la salud, al bienestar, a la calma, a la tranquilidad, al equilibrio, a la sanación. Permitimos unos segundos que esta dulce energía penetre profundamente en los órganos centrales de nuestro cuerpo, en los órganos vitales, para nutrir y sanar. La energía asciende por la garganta hasta las cuerdas vocales y hacia la cabeza, calmando nuestro rostro, nuestra expresión, nuestro cuero cabelludo, penetrando en el mar de pensamientos. Las aguas se calman, se iluminan de esta energía amorosa que nos transmite la seguridad, la fuerza de nuestra Madre, en un abrazo protector, amoroso y nutriente. Se abre ahora la puerta de nuestra conciencia para que mientras nuestro cuerpo físico continúa abrazando la energía de la Madre, nuestra esencia pueda trabajar en su reconocimiento y en su autoconocimiento de su propia sabiduría. Vamos a visualizar cómo nos encontramos en un espacio atemporal lleno de belleza, de luz. Es una sala rodeada por un cristal donde vemos al exterior. Este paisaje es personal para cada uno, pero está lleno de hermosos detalles que nos trasladan a la seguridad de nuestro hogar. En el centro de esta sala hay una silla cómoda y confortable donde nos sentaremos para observar. Como si fuese una película delante de nosotros, se ve una pantalla donde se va a reflejar el miedo que hoy vamos a trabajar. Intenta sentir cada parte de tu cuerpo, nota tus brazos, tus dedos, tu abdomen, cómo se hincha al respirar, siente tu cuello, tus labios, tus párpados y busca en cada rincón de tu cuerpo el lugar donde se aloja el miedo. Encuentra ese miedo, trata de sentir la perturbación que produce esa sensación en tu energía. Recuerda que es una película. Solo observas. Una vez que localices el temor, no trates de analizarlo, no intentes hacer nada más con el que observarlo. Quédate mirando qué hace, cómo se comporta. Deje que se comporte de manera normal para poder entenderlo. El miedo puede expresarse en tu cuerpo como un nudo, como un dolor, como un remolino o una incomodidad. Tal vez se manifieste en forma de pensamiento recurrente. Obsérvalo, siéntelo, deja que se desarrolle y acéptalo. La aceptación es la parte más importante del proceso para conseguir superar los temores. No es agradable, pero debes permitir que el miedo crezca hasta su punto más álgido. Sé consciente de cómo se manifiesta. Es habitual que una vez identificado el miedo, una vez que hemos conocido la manera en que se manifiesta, el porqué de su aparición, nos resulte mucho más fácil lidiar con él. El miedo habita en ti por una causa, por un hecho que generalmente no ha sido aceptado, a algo que no hemos resistido y que ha quedado girando dentro de nosotros. Vamos a crear alternativas, modos de resolución para apaciguarlo, para que este malestar, esta incomodidad, este bloqueo que nos paralice desaparezca. Podemos darnos amor, podemos darnos comprensión, podemos darnos fortaleza, vigor, luz, calma, esperanza, consuelo. Vamos a permitir interiorizar todas estas cualidades que hemos despertado. Si es preciso, nos ayudamos con un objeto, algo simbólico que nos ayude a recordarlas dentro de nosotros, haciendo que cada una de estas cualidades sean más sencillas de recordar y traer a nuestra consciencia. Ahora es el momento de saludar a tu miedo. Reconciliarte con él, suéltalo. Deja que se vaya. Deja que vuelva al cosmos, al infinito al que pertenece, al que pertenecemos todos. No lo retengas, déjalo ir. Despídete con amor y gratitud y agradece desde lo más profundo de tu ser todo lo que este miedo te ha ayudado a despertar en ti, a esta sabiduría que hoy has alcanzado y abrazado. Despídete con amor y gratitud y agradecimos todos. Es hora de regresar a la aquí y a la ahora, pero antes vuelve a analizar todo tu cuerpo para estar seguro de que no queden restos de miedo. Si ves que no se ha marchado del todo, repite este ejercicio tantas veces como necesites. Siente como el espacio que ha dejado el miedo se llena de amor y gratitud. Agradece al miedo por dejar su sitio a otras emociones, emociones placenteras, maravillosas, benefactoras. Vuelve a respirar profundamente. Vuelve a ser consciente del camino que el aire recorre dentro de ti. Siente otra vez los dedos de tus pies y muévelos. Siente el latir en los dedos de las manos y muévelas. Continúa inspirando profundamente. Siente el latir de tu corazón. Y cuando lo sientas oportuno, abre los ojos. Sentir miedo es inevitable, pero no debes dejar que se apodere de ti. Acepta su existencia. Toma conciencia de todo ello. Y empieza a coger las riendas de tu vida. Ser conscientes del momento presente. Ser capaces de descartar pensamientos recurrentes. Acallar nuestra voz interior cuando no está portando bien con nosotros. Todo esto nos hace libres y felices. Que gracias a esta meditación todos los seres sepan vivir sin miedo. Que todos los seres despierten la naturaleza esencial más allá del miedo. Que tengas la sabiduría y la compasión necesaria para ayudar a todos los demás a trascender sus miedos. Gracias.